La Paz va a California. En el inicio del juego, aquí está la replica con el equipo de Nogales. Un uniforme amarillo con vivos así tirando al Lina. El equipo de casa, un uniforme café quemado con vivos blancos en lo que están utilizando hoy. Linda o Linda? ¿Cómo dije yo? Linda. Linda, bueno, pues para mí es Linda, pero es Linda para usted. Lo importante es que nos entendemos perfectamente bien. Por eso es la fuerza guía. Bueno, es la fuerza, exactamente aunque sea la fuerza. Anoche el equipo de casa usó su uniforme amarillo y ahora elegantemente sacando otro. Y luego con la vejiga y saca el otro muy bien. Aquí está rápidamente buscando un tricón. ¿Quién fue? ¿Quién quiere que fue? Forma Ingenio. Apuntan aquí tres puntitos. Forma incestando ya el primer tercio. Hacia atrás a este jugador, bien lo atacan. Estro, mirándole lejos. Y respondiendo José Carlos. Ahí va a jugar. Prácticamente ahí Estro y se buscó. Esa área de tres puntos, un pasito medio, un pasito atrás. Está buena la mina. Y anoche, y anoche Estro, me encestó trece puntos anoche en todo el partido. Ensextó 17 puntos, Mike Sege, Gaze, Gaze. Fue el equipo de locales. Bueno, pues aquí también encestando ya. Empató el emparcador 5 a 5. Ensextó una canasta aquí, de nuevo. Forma Ingenio. Y el partido se empató. Vamos, rápidamente. Allá va el manón por la banda izquierda. Un pase de bote. Viene elegantemente, pero falló la jugada. Vino, vino el manón y falló. Allá, número 10, Kate Davis. Prácticamente estaba solo. Así como usted lo miró, no pudo encestar. La presión del jugador. Práele que estaba bajo y asustándolo. Allá va a sacar Girón, por el fondo, por la banda derecha. Y aquí está rápidamente con Gre. Ahora Policia Aguirre, detiene la jugada. Cruz el manón. Bien, la pinta nos suelta. Solito Girón. Se va botando hasta adentro. Tira, va, y el doblete no es el remate. Y el doblete, no es el remate. Anoche nos regaló 23 puntos, Girón. 23 puntitos, Anoche, el angelito. Aquí está Stop con el balón. Allá se va al fondo. Aquí está este muchacho. Sigue botando la tumba esférica. Marcó lo que tuvo en el balón. Y se fue rápidamente adentro. Stop tirando adentro del área. Está aceptando. El punto número 5 en su cuenta personal. Tenemos apenas 2 minutos, son 40 segundos. Pero este primer cuarto, amigos, a piso. Una pinta bien. Tirando el delante. Y se fue por atrás. Y se levantó, tiró. Me gustó esta jugada. De ahí seguirle. Indiscutiblemente. También es bueno, sí. 16 puntos de esta noche. Y seguirle. A esta hora. El norteamericano Mike Gaze. Otra vez adentro del área. Está dejando totalmente solo a este stroke. Le metió otra canasta más abajo del aro. Necesitamos que vaya un gigantón allá. A seguirlo, a taparlo. Porque el que le está buscando. Buenas noches. Buenas noches. Viña bonita. Aquí está. Viña bonita. Zerlanda. Aquí está. La esférica. Contra el equipo. Sexto, Frailes. Grin con el balón. Adentro del área. Bien, Jiroma. El punto número cuatro. Su forma personal. Qué bien, qué bien. Le pereca con Brandon. Brandon sigue votando. Seguido. Muy cerquita. Muy cerquita por este norteamericano gigantón. Este forma hay. Se detiene. Se levanta. Tirando. Y fallando aquí este número 10, K Davies. Vámonos. El balón. Con cárter. Una finta. Bien, se detiene. Ahí está. Grin con el balón. Solito. Se levanta. Tira. Y ven. Sexto. Ven. Sexto. Parecía que había salido el balón. Compañero. Pero no. Aquí está la aplica. Ahora con este muchacho. Brando. Seguido por el gringo. Tirando de lejos. Vas equivocado. Voy equivocado. Se levantó la pelota ahí a Brandon Heredia cuando quería hacer el pase a la espectacular para que llegara y la rematara a dos manos. Este. Blight. Pero vayó en la pelota. Pero estaba haciendo una observación. Disculpame que a veces no te ponga mucha tensión porque está observando a... Está la sirina en la mecánica que tiene en sus piernas. Ahorita te lo voy a comentar. Ahorita mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí está Green encestando. Y el pobre es el número... El número 20... 27. ¿Perdón? ¿El número qué? No, no, no. Sí, qué bien. No, sí, qué bien. La número es lo que voy a dejar porque es importante que va a tirar aquí. Este número 27. ¿Qué encestó? Le queda un tiro. Así los veo recta y está encestando. Aquí está Green ya. Anoche, ¿cuántos puntos nos regaló Green? Quiero que... Quiero sacar aquí bien. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Hay un tiempo. Perfecto. Aquí está. Aquí está. Esta voz. Que realmente vende lo mejor para ustedes. Bueno, pues queremos agradecer a este patrocinador por la imagen y sañez de servicio del noroeste. El número 2 va a sacar. Aquí llegando rápidamente Mike. Gaze, que nos acestó 17 puntos en el cariño. Aquí me están mandando un mensaje. Dejen ahorita checar. Va a ser solito. Se levanta este norteamericano y fallando allá. Este número 10. Hey, David. Allá fallando. Estaba prácticamente solo y falló. 5.25 por jugar. Primer cuarto a través de la vera G. Para que manden WhatsApp. Con esta imagen para ustedes con mucho amor. www.megamedioswasabe.org El balón por seguir. Es un poquito para atrás. Y gracias. El balón por seguir. El número 2 de este noche. Cuatro puntos a su cuenta personal. Brandon con el balón. Aquí está ahora con este norteamericano. Este levantado. Hey, David. Quidando a lejos. Brandon fallando. El remate allá. Empuja el balón. Lo recogen el equipo de locales. Aquí está. Uno. Tirando. Macrullo falló. Pero el remate está ahí. Ahí está. El número 10. Está asistando. Sí, señor. Bien asistado. Y luego viene el remate rápidamente. Este norteamericano se dejó venir corriendo. Este Macrullo asistando. Sonido de garón. Yo mismo también. Yo mismo también. Responde. Dice allá. ¿Qué? Bueno, aquí está la jugada. 23 de marcador. 423 por jugar. Aquí está Brandon. Con el médico pase de bote. Bien. ¿Para qué? Se tiene un pase largo allá. De bote al cuadril. Allá. Y el jardín izquierdo. Allá con este Mike. Insisto por el jardín izquierdo. Como también. Se tiene un pase de bote al cuadril. Está asistando. Mucha muchacha. Con su mano izquierda. Lo felicitan. Perfectamente bien. Bueno, yo mismo. Dice aquí. Marcador 22-16. A unos. Número 5. Mike. Sigue votando. Se detiene. Una finta. Saca el balón. Brandon. Solito. ¡Tri! Falló. Y el chico. Solito estaba allá. No lo vio. Cárden. Llega el punto. El balón. Reco. Y el transfericano. Gale. Allá está Brandon. Abajo. Un pase de bote. Lo recoge. Bueno. Acá rápidamente iba a tirar este muchacho. El doctor de gano. Pero yo mismo. Dice. ¡Pi! Está jugando un poquito más rápido. Pues en claro. Y este equipo. Bueno, acá. Se empezó muy lento. Pero ya. ¿Qué me lo estoy transmitiendo? La individualidad de Carter. Que veía. Con un jugador de pelota. Cuando tenía la asistencia para los compañeros. Y le hicieron limpio. Y adelante la pelota. Acá. El balón. Allá con este muchacho. Este muchacho. Indicó. Se vente. Mike. Solito. Y se viste. Vaya. Manera y forma. Uno, dos, tres minutos jugando. El equipo de Nogales. Rápidamente. Desprendo el balón. Aquí está Brando. 24. Y se ve marcador. Estamos en primer cuarto. Estro con el American. Estro se detiene. Adentro del área. Saca el balón. Tira incómodamente allá. Macoro. Vaya. El balón. Aquí está ahora. Con el equipo para el 24. Y va. De Brando. Él atravesó. Yo termino ahí. ¿A dónde vas? Le dijo. ¿A dónde vas? No le dijo Brando. Aquí está el Paolo. Aquí habrá cambios. Se está preparando aquí el número 20 ya. Allá va. Jorge Mercado. Quiere bueno jugador. Es Cristian Estrada. Jugando. Mis amigos faltan ya dos minutos con 30 segundos. Se detiene el stroke. Para el juego. Bueno. El equipo de Casa Cartel. Para Palmay. Se detiene aquí Carte con el Berica. Pase por quieto aquí para Izaguirre. Con la banda izquierda. Sigue botando Izaguirre. Se va a estar él. Voy a cumplir. Voy a salir de la carta. Perdón. Él lo que es. Él de ahí. Del lugar Izaguirre. A puro pulmón. A pura fuerza. Sobre dos que le estaban haciendo la carga. Y el setor. Punto 26 ya para el equipo de Casa. 27 es el marcador. Un pase de bote. Allá recogiendo. Kate Davis. Solito número 4. Un pase de bote ahora. Se está dando caja norteamericana. Pinta, tira. Y cómodamente persistando. Bacudo. Su primer canasta. 1'49. Por jugar. Carte. Se va a estar dentro. La veré. Le tomará el balón. Pero antes fue Paul. Y señor. Fue Paul. Aquí está por el número 20. El señor. El señor Mercado. Lo comete falta. Y ya tiene encomendados el equipo de la fuerza guinda. Vamos rápidamente a escuchar esto que es muy importante para usted y para mí. El problema que en digital debemos diseño y diseño de la computadora del diseño que tenía en guía mallera proporcional. Y mucho más. Estamos en calle Paleta. El señor Mercado. El señor Mercado. El señor Mercado. El señor Mercado. 7 1 0 0 26 y las notas sabrosas son las únicas que combinan el sabor con la salud también aquí en esta gran ciba copa el punto número 28 ya cárcel 1 44 por jugar repito ya tiene favores acumulados el equipo de por allá de por allá de la fuerza de hidrógeno vamos al juego aquí está ahora para este muchacho que se va a entrar a jugar mercado va a ser cortito para esto sigue votando se levanta con izquierda y y y y y y y y este cárter ahora, un beso solito, ya habrá, no, este muchacho, este muchacho, es lo que insistan, otra vez lo que te comento, lo dejan solo abajo del área, ahí está perjudicando totalmente, y va a sacar el equipo de Lugares, entra ahí a Víctor Puerta, veamos quién salde, sale Girón, sale Girón, moviendo la cabeza, como que sí, como que no, me ha cuesta prácticamente un minuto, 59, 5 segundos, aquí está Valenzuela, tirando de lejos, este muchacho, bastante lejos, tirando Maculo, la América, bailando, empujando el balón, el equipo del caso, la pinta bien, elegantemente llega, punto número 30, 5 puntos de diferencia, 30 segundos por jugar, primer cuarto, Deporte Ráprica, porque la pasión sigue en el aire, vámonos, o se demuestra, allá va, al mercado, tira, va, le cometen pecado, veámosle quién es, es una tostada, unidad baja en grasa, cuyo misión es llevar salud y nutrición a todos los hogares, ya que se ha elaborado como una vaina de hoy, además de estar fortificada con vitaminas y minerales, para ayudar a hacer los funcionamientos del organismo, y ahora sí, en la compra de cuatro y llantas BF y Madrid, ya sea para automóvil o camión, llantas de servicio, se reembolsa 500, ahí está el control número 2, es decir, está la que está en la calle, y además de todo el carácter, se va a jugar a la gente, a dos meses sin intereses, el montaje balanceo y febote y nitrógeno es completamente gratis, llantas y servicios del noroeste, estaba van a checar aquí, mi micrófono, lo abrimos, aquí tema loco, el equipo descalzan 12 segundos por jugar bien, cárt, trii... Peach Tor. Call de cártel corri node y no botó que fuego nos como yo, 3 segundos, mirando de lejos aquí es el equipo del organismo, y han estado en el gusto cual lo haremos, ya el segundo cuarto Con el marcador 33 a 27 José Carlos Sánchez 5 Bueno, aquí estamos en el segundo cuarto Russell Carter ensayaba el triple y falló Este Russell Carter que nos regaló una jugada extraordinaria Al final del primer cuarto Viene de la lateral Con Víctor Bueda No sé si ustedes lo estén oyendo Este va a estar el ingeniero pendientazo de eso El tiro aquí de Pauling Eisner falla La ofensiva la tiene Michael Hanks La ofensiva de la Fuerza Gita de Nogales Ahora es con Kate Davis Nuevamente Kate le hace el bloqueo a Strode Y luego se desmarca para ir por la pelota Aquí está Maculo, le comete la falta Y era algo así de eso Ahí Ahí es un zumbidito que Va a ir de la lateral ofensiva de los frailes Ahí está jugando la La pelota La fuerza de guía con Maculo Ahí se desmarca el club Le mete la mano Y se la quita ahí A la green Por aquí no señor Ahorita la jugada defensiva Ahorita la jugada defensiva De Dallas Green Ahora el pase largo se la roba El cárter que se va por encima de la mesa de notaciones Y va y termina ya en los baños Allá está Russell Carter La borde limpieza en la duela Y va a venir Víctor Rojo Que ahora entró a ser juvenil Por la Fuerza Gita de Nogales Ahí está con Kate Y se va solo la ofensiva La dejadita y no encontró puntos Ahora es Russell Carter Que va con la ofensiva Víctor Buelna Por derecha Tiene cerca A Paulineis No prefiere a Russell Carter Peca nuevamente Individual No le marcan la falta Encuentra a manos el rompimiento Y va a pertenecer a Fuerza Gita Mike Stroby Mike Stroby está Con la ofensiva Ahora es Kate Por izquierda lo marca Russell Carter Al centro con McCullum Busca el bloqueo allá de Kate Davis Va hacia el otro lado con el juvenil Con Víctor Rojo Rojo con Stroby Busca triple No encuentra puntos Pero está el rebote Bacullum Busca Tablero Tampoco puntos Bacullum nuevamente Ahora sí La metió de derecha Y le marcaron falta Dos puntos Y falta Va a ir desde el tiro libre Pero ahí llevar Y saludos en ofensión A todos los hogares Ya que está elaborada Con Provinas Eso ya Y en este momento Ya está Número Número Nuevamente El valor De un coraje Baste de tres Ahí Macullum Porque logrense Estar el tiro libre De castigo Aquí está Polilice Polilice Le va a esconder La pelota Kate Davis Se le escondió Pero cuando fue al aro Lo encontró puntos El rebote Lo tiene Stroby Cage Ahora por izquierda La ofensiva De Mogales Ahora con Macullum Y le pega un vito Un regaño Víctor Romo Cállate por acá No Vete al otro lado Macullum Busca el triple No encuentra puntos Víctor Buelda La ofensiva Por derecha Va hacia el centro Busca bloqueos Aquí está Rusa el cártel Bala personal Uno, dos, tres Busca tablero No encuentra nada Y también El berrinche Ahí es que está Haciendo el norteamericano Oye Rosa carteres Tienes cuatro amigos Tú solo No vas a poder Contrar Aquí está Gage Y eso ya lo vio El señor José Digo Y juro Que lo va a sacar Aquí está Gage Con el triple No encuentra puntos Pero ahí El rebote La mano Salvador De Mike Stroby Y le pone Dos puntos más ¿Cuántos? Treinta y tres Para Frailes Treinta y dos Para Norales Siete cero ocho Por fuera El segundo cuarto Bueno Siete cero dos En la ofensiva Ahora está Con Gabriel Girón Lo marca Kate Davis Ahora viene con Dallas Green Lo recarga Stroby Viene doble marcación Ahora la va a esconder Es Gabriel Girón Que busca tablero Pero no encuentra puntos Maculo En el rompimiento El rompimiento Por derecha Maculo Ahí está Stroby Stroby Pierde la pelota La pelea Con Marte Con Dennis Con el rompimiento Pierda Maculo Stroby Pone el frente Al equipo Visitante Treinta y cuatro Tienen Logales Treinta y tres Tienen Frailes Seis treinta Por jugar Señor Jesús Armenta Estoy con ustedes Bueno pues ahora Si le compré Cuando Ahí lo va a recargar Doble marcación Va con Stroby Busca el triple Stroby No No encontró Ahí el rebote Lo tiene Víctor Huelna Que empieza con la ofensiva Va al centro Busca a quien A Iván A Iván López Por debajo Ahora con el body Ahí tiene Desmarcado Apolinais Va a buscar El tiro de media distancia Para ahí Apolinais El equipo de Frailes Este segundo cuarto No tiene la mira Finada Aquí está Grace Por derecha Porque el rojero De David Ahora el bloqueo De Stroby Va a encontrar la falta Y van a contar Dos puntos más Cuánto se mueve Esto Treinta y tres Para Frailes Treinta y seis Para Logales Cinco treinta y cinco Por jugar Segundo cuarto Señor Jesús Armenta Bueno en proimagen digital Pero en proimagen digital Tenemos diseño Y definida corporativa Construcción de diseño Ingeniería Celigrafía Playeras promocionales Y mucho más Estamos en Cayo Calipto Número trescientos 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 Uno cero cero veintiséis Y en Model Misión No hombre En Model Misión Contamos con una suerte Amigos Así es donde Podrán pasar Ya como si